Hola amigos y amigas antes de comenzar el corto quería decirles una cosa interesante y es que sé que varios disfrutan de mis vídeos pero he visto que me preguntan donde saco mis dibujos mi contenido que muchos desearían tener y bueno mis dos dibujantes rey escorpión 1879 y cristian navarro lo arca han hecho mucho contenido para mi pero he decidido compartir todo eso pero eso si no será gratis al menos para mí para ustedes les tocará apoyarlos financieramente incluyéndome así que ahora las donaciones están abiertas pueden ayudarme a mí o mis compañeros espero que les interese hola amigos y amigas aquí les traigo este corto de bonix pero no se olviden de unirse a mi grupo de whatsapp y de suscribirse y activar la campanita bueno comencemos con el vídeo hola mi nombre es álex cover tengo 15 años y aunque soy la típica adolescente con los problemas de todos soy mucho más de lo que parezco mi nombre es bonito soy una guardiana del tiempo fui reclutada por medio del futuro desde ese día me volví una guardiana del tiempo nos aseguramos de proteger y cambiar todas las líneas de tiempo para asegurarnos de proteger y salvar este y cualquier universo saben el primer día siempre es difícil para todos el ambiente las personas no saber si estás haciendo bien tu trabajo bueno en mi caso el primer día fue el primer día de todos mis compañeros pongan atención y escuchen bien porque lo que les mostraré será algo que nunca pensaron que pasó todo comenzaría con bonix y su yo del futuro después de derrotar a monarca y ayudar a la divulga y cat no ir bonix del futuro se la llevara y bonix joven diría que bien ahora que soy una guardiana del tiempo que hacemos ya sé por qué no usamos estos poderes para ver la identidad de monarca y así evitar que se vuelva un villano bonix del futuro diría tranquila amiga este poder es una gran responsabilidad no sólo puedes ir a cualquier parte del tiempo y del universo y cambiarlo a tu gusto primero tienes que caminar antes de correr ahora ven es hora de aprender sobre el tiempo y los viajes en el tiempo y la bonix del futuro abriría un portal y las dos bonix lo cruzarían y llegarían a otro mundo y bonix joven diría donde estamos que es este lugar no parece la madriguera bonix del futuro diría no somos las únicas que controlan y cuidan el tiempo además yo no aprendí esto de ser una guardiana del tiempo yo sólo tuve un maestro un bueno y perfecto maestro de ayuda y las dos bonix se encontrarían con el profesor paradox y bonix del futuro diría yo joven te presento a mi maestro ya uno de los mejores guardianes del tiempo de todas y esta línea del tiempo el profesor paradox el profesor paradox diría uno de los mejores a que los otros no han reiniciado el origen de un héroe usando sólo un universo bonix del futuro diría uno de los mejores buenos roma ella evito que dos universos fueran destruidos usando las variantes de seres de líneas de tiempos borrados bonix joven diría perdón por interrumpirlos pero dígame a qué vinimos aquí bonix del futuro diría él te ayudará con él aprenderás a controlar tus poderes y sabrás cómo ayudar a todos no sólo a la digo y que no ir también a otros héroes de otros universos de cada línea de tiempo y evitar que seres como monarca usen los poderes del tiempo para sus ambiciones y deseos egoístas tengo que irme a dios yo joven fue bueno volverme a ver cómo era hace años paradox cuida la bonix joven diría a dónde vas yo del futuro bonix del futuro diría a un lugar que luego tú sabrás hasta miembros disfruta cada segundo y momento que tengas y bonix del futuro cruzaría el portal y el profesor paradox diría bien nos vamos sabes tu yo del futuro ha hecho mucho por todos no sólo por su universo sino también por otros ayudado a mi universo y a otros mundos que aún no conoces bonix diría que bien señor parodia tengo una idea para salvar mi mundo puedo viajar en el tiempo y evitar que monarca exista solo tengo que ir a cuando obtuvo su miráculo el profesor paradox diría a su tiempo mi pequeña colibrí y mi nombre es paradox no parodia pero en fin ven conmigo necesito que veas algo importante bonix diría y dígame qué miráculo sus acaso hay dos miráculos del tiempo o algo así el profesor paradox diría es una larga historia como tú yo comencé como alguien simple trabajaba haciendo experimentos para el ejército hasta que un accidente me mandó a un vacío donde aprendí todos los secretos del universo y del tiempo bonix diría vaya y pensar que en mi mundo tienes que tener un miraculous para ser un héroe el profesor paradox diría si tu mundo es algo interesante pero todos tenemos algo especial solo hay que saber cómo descubrirlo y el profesor paradox abriría un portal y paradox y bonix lo cruzarían y al entrar verían a animo con sus mosquitos mutantes y ven diez mil art y webel diría animo parece que ya no eras el que solía ser mosquitos no tienes algo mejor doctor animo diría 20 ni son no importa el lugar o el tiempo yo siempre tengo a mis animales para tomar y conquistar este mundo art y webel diría y yo siempre estoy para derrotar que art y webel crearía bolas de hielo y las arrojaría hacia los mosquitos pero éstas absorberían las bolas de hielos y las arrojaría y art y webel esquivaría los ataques y crearía un camino de hielo donde correría pero animo lo golpearía por sorpresa pero art y webel esquivaría su ataque y art y webel crearía una enorme bola de hielo y lo arrojaría pero los mosquitos absorberían todo el hielo y lanzaría una lluvia de púas de hielo y art y webel le costaría esquivar todas las agujas y animo diría olvide decirte que mis insectos absorben todos los ataques que tú le lances he estudiado tus fusiones y el tipo de alguien con el cual los combinas y no importa el alguien que uses ellos absorberán su ataque art y webel diría así veamos si puedes contra esta combinación y art y webel se convertiría en shock stroke y diría veamos si pueden absorber esto y shock stroke crearía una tormenta eléctrica y los mosquitos absorberían toda la electricidad que les llegaban pero después explotarían y serían destruidos y shock stroke diría con que absorben lo que sea bueno que tal rayos venenosos o que eso no te lo esperaba animo diría tenis son melas pagadas y animo iría y bunix diría eso fue increíble que fue todo eso acabas de con esos insectos como si nada y el hombre gorila dime que cómo haces para transformarte usa su miráculo ven diez mil diría miráculo usa como el de la vírgula y cat no ir no 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 yo uso el ornitrix esta cosa contiene el adn de todas las especies de todo el universo y de otros universos lo uso para transformarme y fusionar dos tipos de aliens diferentes he salvado el universo tantas veces que perdí la cuenta quién es ella paradox no me digas que asentaste cabeza el profesor paradox diría aunque me gustaría asentar cabeza temo que mi trabajo nunca acaba ella es mi aprendiz bunix ven tenis son ven tenis son bunix bunix diría ven diez mil diría miráculo usa como el de la tibu y cat no ir no 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 yo uso el ornitrix esta cosa contiene el adn de todas las especies de todo el universo y de otros universos lo uso para transformarme y fusionar dos tipos de aliens diferentes he salvado el universo tantas veces que perdí la cuenta quién es ella paradox no me digas que asentaste cabeza el profesor paradox diría aunque me gustaría asentar cabeza temo que mi trabajo nunca acaba ella es mi aprendiz bunix ven tenis son ven tenis son bunix ven diez mil diría un gusto conocerte te daré un consejo sobre paradox ten cuidado con sus acertijos son muy molestosos bunix diría entendido y dime por qué vivimos aquí el profesor paradox diría para que veas lo importante que es nuestro trabajo mi intervención ayuda a crear a un ser como el ven tenis son no fue este chico fue una persona completamente diferente pero algunas de mis intervenciones ayudó a cambiar su camino para bien bunix diría increíble cómo podemos hacer que todos tengan un futuro increíble como el de él el profesor paradox diría bueno hay otra persona que te puede responder eso y el profesor paradox llevaría a bunix a otro mundo y la llevaría con chronoa y el profesor paradox diría bunix ella es otra amiga te presentó a chrón oa la callos in del tiempo y una amiga que ayude varias veces chrón oa ella es bunix mi aprendiz bunix diría un gusto espere que es un callos in chrón oa diría callos in es un gran título en mi mundo soy como se conocería como dios del tiempo es un gran título como que tú me has ayudado que yo recuerdo yo te ayude a evitar que usarán esa bomba de tiempo en el centro del tiempo de tu universo el profesor paradox dice que usted sabe por qué no debemos interferir yo solo quiero evitar que mi enemigo exista puedes responderme eso chrón oa diría bueno quiere evitar que un mal exista bueno te puedo mostrar algo relacionado con lo que deseas chrón oa abriría un portal y mostraría los eventos de los androides 17 y 18 contra trunks y gohan y bunix al ver todo el dolor y caos que causaban y como trunks y gohan eran la última esperanza y bunix diría que horrible porque no hay nadie que los detenga porque no haces nada el profesor paradox diría sólo observa y mira cuando hay mucha oscuridad una pequeña luz nace para brillar todo y alumbrar todo y mirarían a bulma y estaría vegeta si goku no hubiera muerto el de seguro podría contra esos dos androides pero sólo quedan gohan y trunks mi hijo como desearía poder cambiar las cosas si hubiera tenido tiempo para encontrar la cura y salvar a goku tiempo tiempo eso es crear una máquina del tiempo haré que trunks y gohan viajen al pasado le den el antídoto a goku así salvarlos de estos androides y salvarlos a todos y cuando trunks y gohan regresen les diré todo así cambiaremos el pasado y salvaremos a todo y de paso podrían decirles donde se encuentran los androides y destruirlos antes que los activen si es una gran idea bunix diría ven lo que planeo no es tan malo no sé por qué me muestran eso pero no diría sólo mira ya verás y bunix vería como al viajar al pasado hizo que apareciera selic provocará un caos similar al que vivieron en su línea de tiempo el profesor paradox diría lo ves bunix aunque hayan evitado una masacre crearon algo similar y crearon algo peor tienes que entender que hay eventos que tienen que pasar ya sea algo bueno como algo malo piensa si evitas que monarca robe todos los miraculos o si evitaras que él se volviera malo sólo empeorarías las cosas crearias alguien peor que monarca bunix diría si entiendo pero porque es necesario que todo ese dolor ocurra ya de él nacerá algo nuevo que inspira a todos dime que hubiera pasado si la divo no hubiera perdido los miraculos crees que hubiera pasado algo mejor pero no diría pueden irse tengo que prepararme para mi cita saldré con el dios de la destrucción del universo 7 dice que tiene una sorpresa para mí y paradox y bunix se irían y bunix diría tengo tantas preguntas como porque tiene que pasar todo esto porque es necesario el profesor paradox diría ya te lo dije es necesario no siempre tendrás un final feliz hay universos que están destinados al desastre y al caos mientras hay otros que termino con un final bueno no feliz pero bueno bunix diría si pero tenemos que hacer algo a algo para mejorar las cosas si tan sólo pudiéramos cambiar algo y el profesor paradox abriría un portal y verían el universo de one piece la guerra de los mejores y bunix diría qué es esto el profesor paradox diría one piece es un universo interesante si gente estamos viendo la guerra de los mejores ese chico se llama luffy y está luchando para salvar a su hermano lo castigarán sólo por ser hijo de un gran criminal pero su hermano hace todo lo posible por salvarlo y bunix vería como luz y salvaría a su hermano hace pero cuando escapaban vería cómo se sacrificaría para salvar a su hermano y bunix diría pero que porque se supone que no 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 tenemos que cambiar el pasado no no debemos cambiar esto el profesor paradox diría lo siento pero me temo que no podemos cambiar el pasado sólo observamos nuestra intervención sólo será en casos extremos y ésta no necesita intervenir bunix se negaría a aceptar eso y seguiría corriendo y regresaría a su madriguerra pero el profesor paradox intentaría detenerla pero bunix empujaría al profesor paradox bunix regresaría a su madriguerra y diría no se puede cambiar nada pues yo puedo cambiarlo sólo debo hacer algo que cambie una sola cosa sin afectar la línea de tiempo por completo ya se es acharon oa dijo que viajaron al pasado y cambiaron una cosa que adelantó algunas cosas pero y si tan sólo cambiará una cosa y bunix iría al pasado exactamente luego de que hace naciera y lo dejara y monkey de garb diría aún que seas hijo de un pirata no mereces que te castigen por existir y en eso aparecería bunix y diría hola sé que no me conoce pero yo vine del futuro para advertirte de algo malo ese chico llamado hace en el futuro lo encontrarán tienes que hacer esto pero en eso un portal tomaría a bunix y le borraría la memoria a monkey de garb y el profesor paradox diría que crees que estás haciendo bunix diría intentaba cambiar las cosas por el bien él no merecía morir porque los dejamos morir el profesor paradox diría porque su sacrificio es necesario para inspirar a todos no podemos siempre controlar las cosas no siempre podemos hacer las cosas que planeamos mira yo también trate de cambiar las cosas para el bien de todos pero sólo en peor de todo use el poder y sabía que no puedo cambiar las cosas para el bien de todos sólo para evitar el mayor sufrimiento posible bunix entiende 20 mostraré algo y el profesor paradox le mostraría a bunix el rayo del multiverso y bunix diría qué es esto el profesor paradox diría es el rayo del multiverso una energía del multiverso su energía es muy poderosa después de varias líneas de tiempos logre concentrar y arreglar el multiverso ya que este poder es muy poderosa esto nació por la insolencia de seres que pensaron que podían cambiar las cosas a su favor pero provocaron un gran caos pero logre arreglarlo este rayo es el último de todo el rayo del multiverso bunix sé que eres joven pero entiende por favor bunix diría lo sé pero por favor no hay ninguna forma de arreglar todo siempre hay una forma de arreglar todo el profesor paradox diría no siempre hay forma de arreglar todo ahora tengo que irme tengo que ver unas cosas y bunix estaría sola y vería el rayo del multiverso y diría no hay forma de arreglar nada pero debe haber una forma tiene que haber una solución que haría la dibu y en este caso piensa que haría la dibu piensa y bunix tocaría el rayo del multiverso y le pasaría la corriente y diría ahí dolió marinete no haría esto en mi lugar espera marinete el adibu como sé eso y que cat no eres adrián y si esto tiene la respuesta que busco paradox me dijo que tuviera cuidado pero solo le daré un pequeño vistazo no creo que nada malo pase a la cuenta de 3 1 2 y 3 y bunix al meter su cabeza al rayo del multiverso empezaría a ver diferentes líneas de tiempo y eventos de la historia pero vería uno que no le gustaría vería las túnicas negras habiendo tomado y conquistado el multiverso y dirían finalmente el multiverso está bajo nuestro control nadie ni nadie puede contra nosotros y matar y acabar con cada uno de esos héroes que nos enfrentaron fue lo más divertido ahora los tenemos como trofeo vería de gabriel agriste con los miraculous de la dibu y cat no ir y diría finalmente podré cumplir mi deseo nadie puede detenerme tartemilia había matado a equipo y esclavizado a los humanos y muchos de su mundo con su ejército de droides y diría tonta equipo pensó que podría contra mí sus clones amigos nadie puede contra mí el lado oscuro reinará por siempre las dash links habían destruido a la sequestría giros y habían controlado el clan gremor y junto a hice y adai yo diría este mundo y los demás son nuestros aria diría y al controlar la mente de los guerreros más fuertes somos imparables sonata diría y para nuestra primera orden será que los martes de tacos sólo nosotras podremos comer tacos y nadie más light ya gami había matado a todos los que intentaban detenerlo y saber su identidad y nadie sabía su identidad de que la y diría ahora todos me obedecen nadie sabe quién soy o lo que hago mate a sus mejores detectives a sus mejores investigadores nadie y soy el único que pose la de ad note en mis manos mueran impuros que la de ad note reclame sus almas taishinkan estaría observando todo el caos en el multiverso y diría disculpeme se nos ama pero este caos no tiene remedio ni los dioses de la destrucción pueden arreglar o detener este caos se nos ama diría todo este caos no me gusta no me gusta me temo que sólo hay una forma de menos que destruirlo todo de todos modos la vida que hay allí es muy insignificante y no saben cómo arreglarlo y se nos ama usaría todo su poder y destruiría todo el multiverso dejando un infinito vacío bunix sacaría su cabeza del rayo del multiverso y diría no 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 eso no puede ser verdad debe ser una mentira no no debe haber una forma pero no no es una mentira completa pero cómo es que pudo haber pasado todo esto y en eso regresaría el profesor paradox y bunix diría profesor escúcheme algo malo va a pasar algo pero algo muy pero muy malo tenemos que salvar el multiverso tenemos que ir por la ribu cat no iré ese llamado ven pero tenemos que evitar que ese futuro exista el profesor paradox diría de qué estás hablando no me digas usaste el rayo del multiverso te advertí que no lo usarás bunix me decepcionas el poder que tenemos tiene una gran responsabilidad entiende que no podemos bunix diría no sé por qué me dio del futuro mejor con usted pero si no va a hacer nada para salvar el multiverso ayudar a los demás entonces los salvaré yo y el profesor paradox intentaría calmar a bunix pero bunix abriría un portal y empujaría al profesor paradox y bunix se iría corriendo cruzando varios portales y diría tonto él es un tonto pero no importa ahora iré por la dibu cat no iré por ese chico ven y los cuatro salvaremos el multiverso ellos tres no podrán ayudarte su poder no será suficiente para detenerlos y ayudarlos paradox siempre ha sido un cobarde cuando se trata de ayudar a alguien que lo necesite y bunix voltearía y vería a eon y diría quién eres tú y cómo conoces a paradox eon diría digamos que somos viejos amigos así que eres nueva en esto de los viajes en el tiempo ya veo sabes no a todo no le dan ese honor de guardiana del tiempo pareces alguien especial mi nombre es eon soy como podría decir un policía del tiempo y tú cuál es tu nombre bunix diría mi nombre es bunix y espera como es que existe la policía del tiempo no entiendo eon diría vigilamos a los guardianes y a los que ayudan a controlar el tiempo somos como los vigilantes de los vigilantes escúchame sentimos algo extraño sospechamos de que paradox tiene un arma muy poderosa que es capaz de destruir todo el multiverso en un segundo dime sabes al bunix diría si si lo se vi que es una energía muy poderosa vi algo malo vi algo terrible el fin de todos vi a seres oscuros y malvados tomando y destruyendo todo a su paso y luego un extraño niño destruyendo todo a su paso sabe lo que pasa eon diría se nos ama si lo conozco él es el dios de todo pero puedo ayudarte a salvar el multiverso y a todos sus habitantes ayudarte a hacer un mundo mejor sabes algo que me duele es ver esos futuros donde hay muerte dolor sufrimiento donde no todo tienen ese final feliz que merece pero paradox piensa que no todos merecen ese final feliz pero escucha a alguien decir que siempre hay una solución para todos los problemas bunix diría exacto eso mismo escuche dime sabes cómo arreglar y salvar a todos eon diría si lo se solo hay una solución para arreglar todo este problema tenemos que evitar que el rayo del multiverso exista primero tenemos que ir a esta línea de tiempo mientras Thanos había descansado después de borrar a toda la mitad del universo y diría por fin paz y tranquilidad puedo descansar pero en eso aparecería bunix y diría cierto Thanos entrega las gemas del infinito y nadie saldrá herido Thanos diría tanos diría quien quien eres tú bunix diría alguien que no solo salvar el universo sino el multiverso y bunix se lanzaría e intentaría tomar el guantelete pero Thanos la tomaría y la arrojaría pero bunix abriría un portal y se teletransportaría y atacaría por arriba a Thanos pero Thanos intentaría quitarse a bunix pero los dos lucharían por el guantelete Thanos usaría la gema del espacio para teletransportar a bunix pero bunix regresaría y patearía a Thanos pero Thanos por sorpresa usaría la gema de la realidad y engañaría a bunix y Thanos diría este poder es demasiado poderoso ya cumplí mi propósito es hora de desaparecerla las mandaré a otro mundo donde nadie sepa de su existencia o lo que hacen y Thanos chasquearía los dedos teletransportando y mandando las gemas del infinito a otro mundo bunix al ver que falló en su misión abriría un portal y iría donde eon y diría lo siento falle trate de quitarle el guantelete pero mando las gemas del infinito a otro mundo que hacemos eon diría tranquila todo es parte del plan que las mandara a otro mundo era parte del plan esas gemas no funcionan si están en otro universo si seguían usando las gemas en ese universo terminarían destruyendo todo a su paso ahora necesito que vayas a este universo y haz lo siguiente y bunix iría al enfrentamiento de isei y bali y estarían usando todo su poder y bunix diría bien solo tengo que detener la pelea sin que me vean eon dijo que tenía que abrir un portal cuando los dos chocaran sus puños serían teletransportados a un lugar donde se calmarían y evitar que el rayo del multiverso exista solo concéntrate y isei y bali estarían peleando y chocando sus puños y cuando los dos usarían todo su poder y cuando chocarían sus puños bunix abriría un portal pero los dos al chocar el portal con su poder crearían una explosión que teletransportarían a isei y bali y los desaparecería bunix regresaría con eon y diría misión cumplida eon diría bien hecho solo falta una sola cosa para evitar que el rayo del multiverso nazca a sexto roba este dispositivo y bunix iría a cuando de apol estaría jugando con el dispositivo de cable y bunix diría solo tengo que mandar lejos ese dispositivo y evitar que ese de apol cree ese rayo del multiverso pero mientras de apol y cable peleaban por el dispositivo de viajes en el tiempo bunix abriría un portal pero al abrir el portal el dispositivo se fusionaría con el portal de bunix y esa energía provocaría una explosión y la explosión empujaría a bunix y iría donde eon y diría algo raro paso primero tanos y las gemas del infinito luego esos dos sujetos isei y bali luego de apol porque tenemos que mandarlos a otros mundo no entiendo nada eon diría muy pronto los hablas mira el rayo del multiverso y bunix iría a ver el último rayo del multiverso y eon diría para nuestro último paso hay que destruir este rayo de manera permanente bunix diría y como lo destruiremos eon diría monarca vi que ese de apol y el se unieron y con ese dispositivo crearon un gran caos destruyelo usando el rayo del multiverso y salvarás a todos sol ten cuidado asegúrate que nadie te ve y libera el rayo del multiverso cuando nadie te ve y bunix tomaría el rayo del multiverso pero sentiría una sensación sospechosa y diría en serio esto nos salvará a todos de ese futuro eon diría confía en las personas como yo son las más confiables pese a mi aspecto tienes que confiar en y bunix sentiría una gran duda y algo en su interior le diría que no confía en eon pero su deseo de salvar el multiverso y evitar ese futuro sería más grande y iría con el rayo del multiverso y vería la batalla de artemilia vali monarca de apol arley queen y sus amigos y las sailor scouts luchando por el dispositivo de cable y bunix tendría cuidado pese a la batalla y todos luchando por el dispositivo apuntaría y liberaría el rayo del multiverso y al combinarse con el dispositivo de cable se sobrecargaría y crearía una gran explosión y bunix vería todo destruido y los villanos huyendo y bunix vería a un extraño ser que se había formado por el rayo del multiverso y bunix al verlo correría y iría donde eon bunix iría donde eon y le diría eon algo salió mal cuando libera el rayo creó una extraña criatura no sé qué es pero tenemos que detenerlo rápido eon diría de hecho todo salió como lo planeé niña tonta no lo sabía pero yo esperaba que paradox te mostrara el rayo del multiverso tu versión adulta es una molestia pero tú solo eres ingenua y tonta todavía no lo sabes tú creaste el rayo del multiverso al adquirir ese miraculo creaste el multiverso las cosas son inevitables no puedes evitar que pasen como tu muerte y eon le mostraría a bunix su día de su muerte de como muere a manos de eon salvando a marinete y bunix estaría aterrorizada y eon diría no lo ves te manipule tú solo eras una marioneta desde que apareciste solo ha sido una piedra en el zapato pero sin saber que tú metiste esa piedra a todo trajiste el fin del universo pero que te parece si adelantamos tu muerte y eon mataría a bunix pero en eso aparecería el profesor paradox y las dos espadas chocarían y aparecerían los ninjas del tiempo y bunix los enfrentarían eon y paradox chocarían sus armas bunix le costaría luchar contra tantos ninjas pero bunix con sus sombrillas detendría las estrellas ninja bunix le costaría luchar contra varios ninjas del tiempo eon y paradox lucharían y chocarían sus armas eon intentaría cortar a paradox pero paradox empujaría a eon y abriría un hoyo negro que absorbería todo y paradox tomaría a bunix y la sacaría y los dos estando solo paradox diría te encuentras bien bunix diría no 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 lo arruine todo en serio arruine todo yo cree el rayo del multiverso yo cree todo el mal y caos que está a punto de venir nunca debí volverme guardiana del tiempo debí devolverle el miraculous a la divo el profesor paradox diría si es verdad lo arruinaste todo pero es lo que tenía que pasar tu yo del futuro me dijo que tenía que pasar todo esto desde sabia que tú crearías el rayo del multiverso pero tú eras la única que podía destruirlo de tener lo que empezaste bunix diría pero porque dejo que pasara todo esto porque mi yo del futuro dejo que pasara todo esto el profesor paradox diría porque vi el mismo futuro que tú pero también vi un futuro donde había paz armonía todos los problemas se habían resuelto pero solo si alguien hacía un gran sacrificio y crear el rayo del multiverso era uno de ellos bunix entiende siempre hay una forma de arreglar todo hasta lo imposible y como arreglaras estoy llorando no lo arreglaras bunix recordaría a su familia a sus amigos y amigas y diría si lo arreglaré me deje engañar pero no volverá a pasar no dejaré que esto me detenga si leon me engaño bueno yo le mostraré porque no debió eliminarme mucho mas ante on escucha soy alixcubdel y mi nombre es bunix y te detendré cueste lo que cueste no importa lo que pase porque el tiempo no está escrito por completo y ahora te detendré pero como si supiera como debe tenerte el conoce a mi yo del futuro pero y si conociera a alguien más en el presente alixcubdel llegaría a un mundo y fluke diría estás segura debe haber una mejor forma de salvarnos a todos sé que tú creaste este error hace años pero tiene que haber una mejor forma alix diría lo sé pero esta es la única forma él conoce a todos pero él es la única forma de salvarnos a todos fluke nunca olvides que te quiero nunca te olvidaré cuídate y si pudiera revivir las cosas lo haría de la misma manera porque así te conocí a todos los que amo fluke empezaría a llorar y diría por favor no me hagas llorar porque se me arruinan mis bigotes alix cuídate me aseguraré que eon pague por haberte engañado y hacerte sufrir alix diría lo sé fluke cuídate fluke renuncio a ti y fluke regresaría a su miraculous y alix diría descuídate que él te cuidará muy bien nunca te olvidaré universo 1981 Evil Dead Ash Williams estaría tomando una taza de café y estaría mirando la tele del bar y una mujer le diría disculpe está ocupado esta silla Ash Williams diría sí claro y que hace una chica como tú a esta hora la chica diría y que hace un hombre a las ocho de la mañana tomando un café y no una cerveza Ash Williams diría intenté divertirme anoche pero digamos que un imprevisto me lo arruino y cuando termino bebé hasta desmayarme la chica diría así cual fue esa diversión una chica diferente y su novio Ash Williams diría más bien una pesadilla que me ha estado molestando desde que era joven la chica diría sí entiendo eso tengo un problema desde que era joven y hasta ahora no sé cómo resolverlo bueno tengo algo pero no sé cómo Ash Williams diría si algo he aprendido es que si tienes una buena idea y una mala idea no sería malo que las combines para ver qué es lo que pasaría la chica diría y por eso estoy aquí un consejo así es muy apreciado en todos los lugares que estado Ash Williams diría eres divertida mi nombre es Ash Williams y dime tienes a alguien que te espera la chica diría mi nombre es Alex y no no tengo nada importante al menos en este tiempo y dime esa chica no quieres terminar conmigo esa fiesta en memoria del gran héroe gracias por todo lo que has hecho por nosotros nunca te olvidaremos bueno hasta aquí el vídeo de hoy no olviden de suscribirse y de activar la campanita para saber cuando yo suba un nuevo vídeo también compartan estos vídeos con todos sus amigos amigas y familiares cuídense y hasta la próxima chao Mientras Eon estaría con la criatura y diría salió tal y como lo planeo si no fuera por su intervención usted no existiría y ahora que amo que hacemos como conquistaremos el multiverso la criatura observaría todo y vería todo y diría llámame en herver y mientras mi propósito siga existiendo el multiverso obtendrá que dejar de existir